porque responde con calificativos a la fiscal de la nación, ¿no? Y responde también con algunos calificativos a la prensa. Utiliza un lenguaje irónico, Fátima. ¿Te parece si vemos la respuesta que ha dado la ministra Betsy Chávez a través de las redes sociales? Y después lo comentamos. La canela y la colan 2.0. Tienes que pensar. No puedes adelantarte así de manera tan precoz, ¿no? Tan prematura. Piénsalo un poco, no desayunes dinamita. Yo sé que me tienes bronca porque te dije que eras una golpista. Y es que eres una golpista, pues, porque quieres desconocer el artículo 117 de la Constitución. Y ahora, con todo tu ventrilo, vos y tu aparato en el Ministerio Público, crees que puedes venir a amedrentarme. Te equivocas. No me vas a amedrentar. Al contrario, yo voy a seguir denunciándote porque considero que eres una golpista. Lo que resulta interesante, Santiago, al escuchar a la ministra Betsy Chávez, es que en el mismo sentido que el presidente de la República o que el premier Aníbal Torres, cuando se hacen cuestionamientos serios como estos, la respuesta es atacar y no responder sobre el fondo del asunto. Y permíteme agregar esta información que reviso en el portal de RPP sobre un hallazgo nuevo respecto de la contratación de otro familiar de esta persona vinculada, como tú señalas, también sentimentalmente a la ministra. Seguramente más adelante se ahondará sobre esos detalles. Pero el tema es que no se responde sobre las contrataciones respecto de estas personas y sobre si la ministra puede haber ejercido algún nivel de presión. Hay que recordar que uno de los contratados que es repuesto o que finalmente nunca se saca del cargo señala que, según el testimonio de una de las personas involucradas, tenía protección de altas esferas del poder. Exacto. Ahí hay un tema, principalmente, nos parece, desde la ética, en la medida que la ministra no ha transparentado esta relación que se menciona con quien sería familiar de los supuestos beneficiados con contratos en el Estado. Entonces, tenemos una defensa política que hace Betsy Chávez, pero utilizando también la ironía, llamando golpista a la fiscal de la Nación, llamando sicarios mediáticos a los periodistas que emitieron el reportaje y a todos los que podríamos, digamos, estar reproduciendo la información. Hay una situación ahí también grave, Fátima, desde el uso que hace la ministra, por lo menos, irónico del lenguaje. No hemos visto a ministras responder de esa manera ante denuncias que son graves. En realidad, la ministra quiere entrar en un tono jocoso, pero aquí lo que menos uno puede expresar son risas. En realidad, aquí lo que entendemos es una ministra en un momento crítico para el país, utilizando un lenguaje irónico, buscando quizá, no sé, generar más confrontación, entrando a poner una palabra golpista, decía Blanca Nelly Acolán, le llamaba a la fiscal de la Nación. Hemos pasado ya a una situación de ataque frontal, ¿no? Sí, sí, Santiago. No, solo ese era un poco el comentario, esa era la sensación que me dejaba personalmente como periodistas. En realidad, siempre vemos cómo los ministros tratan de responder, pero no es muy usual que la respuesta de una alta autoridad esté enmarcada en la clave de humor.